Oscar de Jons Que necesitas alguien diferente Que te cumpla tus caprichos Y te cubre tus caricias No lo entiendo Y tú sola te das cuenta Que solo te liberaste Y que tu amor lo regalaste Qué tristeza Pues te vas a repetir Y es que la felicidad No se compra con dinero Porque más vale un amor Que sea sincero Y aunque esté llena de riquezas Nunca podrás darte loco Y olvidar que yo Fiel amor de tu vida Eso no lo podrá Te dices adiós Lo que yo te di no es suficiente Y ahora te vas Que necesitas alguien diferente Que te cumpla tus caprichos Y te cubre tus caricias No lo entiendo Y tú sola te das cuenta Que solo te equivocaste Que tu amor lo regalaste Que tristeza Pues te vas a repetir Y es que la felicidad No se compra con dinero Porque más vale un amor Que sea sincero Y aunque estés llena de riquezas Nunca podrás darte loco De olvidar que yo Fiel amor de tu vida Eso no lo podrás borrar Fiel amor de tu vida Gracias.